El objeto de esta actividad, de esta Summer School, es formar a aquellos licenciados en veterinaria, graduados en veterinaria, que quieren especializarse en anatomía patológica. Por lo tanto, durante los próximos dos años, nuestra facultad y la unidad de anatomía patológica se van a constituir, por lo tanto, en el centro europeo e incluso mundial de la anatomía patológica. La anatomía patológica es la parte de la veterinaria que se encarga del estudio de las lesiones. En nuestro laboratorio recibimos dos tipos de muestras. Recibimos biopsias, por ejemplo, cuando un perro presenta un nodulito y el dueño quiere saber si es un proceso inflamatorio o tumoral. El otro tipo de muestras que recibimos son cadáveres y el objeto es averiguar cuál es la causa de la muerte. Para eso, realizamos una autopsia del animal, un estudio histológico y, en ocasiones, hay que realizar otro tipo de pruebas laboratoriales, como pruebas moleculares, microbiología, toxicología. Así que, en cierto modo, somos una especie de CSI de la veterinaria. Para obtener el grado de diplomado, el candidato tiene que realizar, en primer lugar, un periodo de formación, que son las residencias. Las residencias se realizan en centros formadores autorizados, normalmente son facultades de veterinaria. Tienen una duración aproximada de tres o cuatro años y, durante ese periodo, el candidato recibe una formación muy específica del área. Tiene que realizar un número de biopsias y de necropsias muy elevado. En nuestro caso, por ejemplo, vemos más de mil necropsias al año. Y, después del periodo de formación, el candidato se tiene que presentar a un examen, que lo realiza el Colegio Europeo o el Colegio Americano de Patólogos, una vez al año. Y, si se aprueba ese examen, se obtiene el título de diplomado. Es el grado más alto de especialización que hay. Hay poca gente que dispone de este título y es un valor diferencial muy grande de cara al mercado laboral. El CEU ha sido reconocido como centro formador autorizado por el Colegio Europeo de Patólogos Veterinarios y, a partir de ahora, estamos en condiciones de formar a residentes. Yo creo que esto pone al CEU y pone a la Facultad de Veterinaria en lo más alto de la patología, de la noticia patológica veterinaria en Europa y en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!